Estamos emprendiendo el regreso desde Esquel, vamos hasta la zona de Cholila. Nos recomendaron que hagamos el camino por dentro del Parque Nacional Los Alerces, al cual ingresamos saliendo de Esquel. Pagamos una entrada de 180 pesos por adulto, como nosotros dos. Ema no pagó, ingresamos con el auto, nos dieron un mapita donde podemos ir viendo cuál es el recorrido. Una de las primeras recomendaciones que nos hicieron fue la de entrar a Villa Futalafken. Hay un lago, está muy lindo realmente, estuvimos disfrutando un poco de unos matecitos a la orilla del lago. Mucha gente que viene a realizar kayak y diversas actividades, pesca también, vimos algunos. Bueno, nosotros ahora estamos saliendo de esta zona para seguir, para retomar la ruta. Al costado del camino, ya en la salida de este sector, nos encontramos con un sendero de pinturas rupestres al cual ingresamos. Hay dos opciones, una que es la de realizar el sendero largo, que son unos 30 minutos, y la otra del sendero corto, que es de 10 minutos. Hasta donde se encuentran las pinturas rupestres, hay acceso para personas que tengan movilidad reducida. Y eso es importante, está bueno, porque muchas veces uno no se encuentra con este tipo de cosas. Así que seguimos recorriéndolos. Después, cuando estemos saliendo o cuando encontremos alguna otra cosita piola para contarles, se los contamos. Gracias. 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 Continuamos el camino por este Parque Nacional Los Alerces, rumbo a Cholila. En esta oportunidad nos detuvimos en Cascada de Yrigoyen. Está a unos 10 minutos en caminata desde la orilla del camino, de la ruta, así que vamos a conocerla. Gracias. 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 Seguimos recorriendo este parque nacional Los Alerces. Entramos luego de la pasarela, llegamos hasta el puerto y ahora estamos pegando la vuelta por el otro sector donde hay otros miradores y vamos a ver el lago verde, así que hasta allá vamos, la verdad que el paisaje es increíble, hay que venir, hay que disfrutarlo, 30 minutos de ida y unos 30 de vuelta, todo va a depender del tiempo que ustedes le dediquen a parar, sacar fotos, etcétera, pero con ese tiempo van bastante bien, por lo menos eso es lo que hicimos nosotros y estamos con Emma que se cansó de caminar y ahora va a UPA de mamá. Así llegamos al final de nuestra experiencia por este maravilloso parque nacional, con mucho más por descubrir, pero lo dejaremos para otra escapada y otra.